Música Espacio ofrecido por Mausin Sumicarol, abrasivos técnicos Kirolbet Música Partido trampa, el que le espera mañana al Corusio en el campo de Obao a partir de las 5 de la tarde con la visita del Palencia equipo situado en la antepenúltima posición con dos victorias en los 13 partidos disputados la última de ellas fue hace 6 jornadas cuando derrotaron en su campo a Lealtad una semana después de lograr en Burgos su primer triunfo el equipo vigués llega a este encuentro en un gran momento de forma sobre todo después de sumar la semana pasada los 3 puntos en los campos de Sport del Sardinero ante el Racing los de Rafa Saez suman 4 jornadas consecutivas sin conocer la derrota y en estos momentos están a 4 puntos de una de las plazas que permite disputar la fase de ascenso a segunda división de cara al encuentro de mañana el técnico de Aseca sigue sin poder contar con Gerardo Rubio Mateo Migue y Villarejo con molestias en la rodilla los vigueses saben que sacar los 3 puntos en juego es muy importante de cara a los próximos compromisos con varios derbis gallegos entre ellos el del próximo domingo en el campo de Barreiro ante el filial del Real Club Celta Rafa, mañana partido con el Valencia sería importante conseguir 5 jornadas seguidas sacando algo positivo, ¿no? Hombre, siempre es positivo, ¿no? Evidentemente sumar lo es mucho más cuando lo hacemos jugando como equipo local porque eso de alguna manera crea una sensación o pudiese creer una sensación de que el Val es un campo difícil para los equipos que nos han de visitar y la verdad en ese sentido ya digo, el partido de mañana es importante por mil motivos entre otros porque estamos en un momento de forma en un momento futbolístico y la verdad aprovechar este impulso para nosotros es importante porque de alguna manera nos permite seguir manejando la situación con relativa tranquilidad no obstante, sabemos que tenemos de adelante un rival que viene con apuro que viene con necesidad y eso le convierte en un rival peligroso pero bueno, en cualquier caso, ya digo, por lo menos desde nuestro punto de vista sí, tener el convencimiento de que ganar mañana puede ser un espaldarazo importante en la competición La victoria del domingo pasado en el Sardinero además de ser tres puntos importantes quizás sirve un poquito de mentalizar al equipo de lo que puede ser capaz de hacer Indudablemente Las victorias son siempre tres puntos es una obviedad, es algo muy objetivo pero es cierto que cuando tiene la oportunidad de hacerlo ante rivales importantes de la competición cuando eso además se produce en su propio estadio con una presión ambiental importante con una dificultad enorme pues lógicamente ese tipo de triunfos siempre traen detrás de los tres puntos detrás de los tres puntos traen un saco de autoestima un saco de confianza porque tú de verdad te ves y cabe más fuerte de lo que estabas antes de empezar el partido no obstante, ya te digo los partidos se cierran cuando apita el árbitro se abre el siguiente es un partido que tendrá otras circunstancias completamente diferentes pero sí es cierto que por lo menos en el preámbulo en lo que es el pre-partido sí que llegas con muchísima más confianza de la que pudiese llegar si no tuvieses el resultado que conseguiste anteriormente Un partido de mañana con el Valencia trampa ¿no? La mala clasificación del equipo ¿puede invitar a un optimismo y a una confianza que puede pasar factura? Pudiera ser así a lo mejor de la puerta del vestuario para afuera pero de la puerta del vestuario para adentro el Coruso sabemos que nunca es más fácil ganar al último que al primero ni más difícil evidentemente que mañana tendremos un rival con una nómina de jugadores en la categoría muy importantes con un pasado futbolístico además algunos de ellos en primera división en segunda división muchos de ellos en segunda B por supuesto y jugadores con una calidad futbolista principalmente a nivel técnico que individualmente te pueden hacer mucho daño nosotros sí es cierto que no tenemos ningún tipo de confianza sí tenemos seguridad en nuestras fuerzas por qué no decirlo pero de cara al rival pues eso ir con todas las alertas máximas posibles porque ya digo tienen muy buenos futbolistas a nivel individual que en cualquier caso te pueden hacer daño si no tienes el partido pues en la tensión necesaria para poder competir y poner dificultad al rival en la lista de convocados los que hay sí los disponibles ahora ya con la posibilidad de convocar 18 jugadores son los que manejamos se cae de la lista Miguel Villarejo por una lesión a una rodilla entra Yago que la semana pasada no viajó a Santander y por lo tanto los 18 disponibles son los 18 que llegaremos gracias y suerte vale muchas gracias Alberto cuatro semanas seguidas puntuando el equipo va riendo en popa si es importante coger dinámicas positivas porque también a lo largo de una temporada vamos a tenerlas negativas y hay que intentar prolongarla lo máximo posible y empezando por por mañana conseguir otra otra victoria que nos que nos mantengan los puestos de de arriba y que la moral del equipo siga siendo positiva oye en la arena del Sardinero menudo a los subidores si no no creo que al final son tres puntos tres puntos igual que en otro campo creo que el subidón será si ganamos mañana porque habremos conseguido otra victoria y habrá refrendado pues el buen papel en el Sardinero nadie nos lo va a quitar pero si no conseguimos la victoria esos tres puntos pues habrán sido una anécdota partido o trampa el de mañana quizás lo importante va a ser no confiar si nuestra motivación tiene que ser tiene que ser alta porque después de un escenario como el Sardinero en el que nadie tiene que decirte nada para que lo des todo pues quizás mañana sea un poquito un poquito trampa incluso después viene una serie de partidos muy bonitos para el Corucho que son todos en Galicia ¿no? Derbis por lo tanto es el partido de mañana quizás sea el más especial en cuanto a que tenemos que buscar la motivación en nosotros mismos para conseguir vencer a un difícil rival Bueno y personalmente jornadas en encajar goles me imagino que contenía ¿no? Sí, ya hacía tiempo que no conseguía mantener la puerta cero creo que en gran parte ha sido por el trabajo colectivo del grupo creo que yo no he tenido que hacer prácticamente nada y eso es gracias a la labor de ellos del planteamiento del partido que tuvimos allí y del buen hacer Venga Alberto suerte mañana Vale, gracias